Bueno, la producción nacional independiente se vino a comer porque tenemos hambre, un hambre. Aquí estamos junto a Dayane y Anthony discutiendo lo que vamos a comer. Sí, chicos, mira, aquí hay muchas precios, hay pollo, hay parrilla, hay batidos, hay cerveza, hay licor, no, porque pueden montar, pero está bien todo esto. Aquí se ve y se observa la cantidad de precios. Sí, sí, vean. Y lugares muy bonitos, y lugares muy bonitos, y lugares coloniales. ¿Dónde nos ponemos calor? Bueno, el juego de fútbol. Observamos que hay una variedad, variedad de variedades dentro del restaurante, aquí en Maracay. Vemos a una de las animadoras principales, Akira. Hola, Akira. Hola, Ayán. Hola, Ayán. Hola, me pude seguir en Twitter. Hola, Anthony. José Pito. Hola, Samir. Hola, Samir. Bueno, señores, cortamos, nos vemos para la próxima. ¡Corte, corte!